Yo pienso que las mujeres de ahora están mucho, mucho más buenas que las de antes. Es que ponga, si usted pensar que las mujeres de antes se ponen a mirar, hermano, y hay unas que ya pasan de 100 años. Vea, yo conozco una que tiene hasta bisnietos. Cuando yo terminé de prestar servicio, yo me acuerdo que yo llamé a mi papá. Papá, vea, ya terminé de prestar servicio y estoy acá en la policía. Entonces me dijo, ay, mi hijo, en la policía, no, qué bueno, mi hijo, que haya encontrado su vocación, que haya tomado el control de su vida. Esa es una muy buena decisión, mi hijo, yo lo felicito. Papá, déjalo al huegonazo, a menudo que me cogieron borracho. Quinto que venga a pagarle la fianza, hermano, a ver si me voy para su casa. A mí las relaciones casi no me duran. Me duran apenas una semana, 15 días, casi no me duran. Vean, estos días me puse a charlar con una evangélica. Y yo todo, todo contento, porque es cierto, una mujer buena, una mujer con buenas creencias y todo eso. Y ella muy contenta conmigo, que para que fuera a la iglesia, y me invitó a su casa a almorzar. Y bueno, estábamos ahí yo primero conociendo a los papás de ella, a los hermanitos. Y bueno, y yo soy muy malo, he sido muy malo para romper el hielo. Entonces yo les dije a ellos, ah, pues, les tengo una adivinanza. Y entonces ellos todos contentos, ¿cierto? Ay, una adivinanza, bueno, vamos a ver con qué, una adivinanza del señor. ¿En qué se parecen una toalla y una calculadora? Entonces ellos se miraban entre sí. Ay, no, no sabemos. Entonces les dije yo, pues, que con la calculadora se calcula. Y con la toalla se calcula. Y me echaron ahí mismo. Esa novia duró tres horas. Ha, 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 ha.